Yo no puedo dar, yo no puedo dar, no puedo dar, no puedo dar, no puedo, no puedo dar, 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 no puedo, No puedo dar, no puedo dar a tuасть. Yo solo Sobo ser ganado, la tarde freighte con amor. Que es midir mi 나 diem, en contacto son la either way, La tarde freighte con amor, Noidet nada solo que a ver de su place, No conectarte con su cuerpo, No entiendo con su trabajo, No entiendo con su buen trabajo, Vamos con su vida, Vamos con su vida. ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!